La Secretaría de Gobierno estuvo presente durante toda la jornada de elecciones comunales que se desarrolló el día de ayer, donde las 49 juntas eligieron a sus nuevos líderes comunales. Es de destacar que esta no tuvo ningún contratiempo y se desarrolló en total calma y tranquilidad. Desde las 8 de la mañana el Tribunal de Garantías dio apertura, hicieron el cierre a las 2 de la tarde, iniciaron el conteo en presencia de la Secretaría de Gobierno, también informarle a toda la comunidad que fui reelegida ayer. Seguiré al frente de la acción comunal Natania Cuarta Etapa, y aprovecho primeramente para darle gracias a Dios por esta oportunidad, darle las gracias a la comunidad por una vez más depositar esa confianza en mí, y los invito a que sigamos con este trabajo comunitario. En esta nueva junta vamos a hacer una escuela de líderes al interior para vincular a los niños y empezar a vincular a los jóvenes para que tomen este liderazgo dentro de cuatro años. Esa es una de las propuestas base que tenemos, y vamos a formarlo mediante capacitaciones comunales, elecciones de niños comunales. Hoy, de las 52 juntas de acciones comunales registradas, 49 tienen nuevos líderes, ya que tres juntas de acción comunal por fuerza mayor no pudieron realizar su proceso. Es de destacar que estos líderes estarán al frente para intermediar por sus sectores y así velar por el bienestar de toda su comunidad.